En la vasta extensión del cosmos, se ha realizado un descubrimiento notable. Se han observado 44 nuevas estrellas en la galaxia Arco del Dragón, ubicada a la asombrosa distancia de 6.500 millones de años, luz de la Tierra. Este cúmulo estelar distante, previamente oculto a nuestra vista, ofrece una visión del universo primitivo y proporciona información valiosa sobre los procesos de formación estelar y la evolución galáctica. La galaxia Arco del Dragón, llamada así por su distintiva forma curva, es una galaxia relativamente pequeña en comparación con nuestra Vía Láctea. Sin embargo, su distancia de la Tierra la convierte en un objeto de estudio particularmente intrigante para los astrónomos. La luz que observamos de estas estrellas recién descubiertas comenzó su viaje hace miles de millones de años, proporcionando una instantánea de la galaxia, tal como existía en el pasado distante. Este descubrimiento fue posible gracias a las extraordinarias capacidades del telescopio espacial James Webb, el telescopio espacial más potente jamás construido. Los instrumentos avanzados del JVVST le permiten observar el espacio más profundamente que nunca, revelando objetos celestes que antes eran invisibles para nosotros. Observar objetos a miles de millones de años, luz de distancia, requiere más que un potente telescopio. También requiere aprovechar el propio tejido del espacio-tiempo. El CUNEA-VST logra esto a través de un fenómeno conocido como lente gravitacional, una consecuencia de la teoría de la relatividad general de Einstein. La lente gravitacional ocurre cuando la gravedad de un objeto masivo, como un cúmulo de galaxias, curva y amplía la luz que pasa a su lado. Esta curvatura de la luz actúa como una lupa cósmica, permitiéndonos ver objetos más distantes y tenues de lo que sería posible de otro modo. En el caso de la galaxia Arco del Dragón, un cúmulo de galaxias masivo, situado entre la Tierra y la galaxia, actúa como una lente gravitacional, amplificando la luz de estas estrellas distantes, y haciéndolas visibles para el JVVST. Este fenómeno natural, proporciona a los astrónomos, una herramienta sin igual para estudiar el universo primitivo, y los objetos que contiene. Las 44 estrellas recién descubiertas en la galaxia Arco del Dragón no son cualquier estrella. Son supergigantes rojas, algunas de las estrellas más grandes y luminosas del cosmos. Estos gigantes estelares son cientos de veces más grandes que nuestro Sol, y brillan con un resplandor que eclipsa a la mayoría de las demás estrellas. Las supergigantes rojas representan una etapa tardía en el ciclo de vida de las estrellas masivas. A medida que estas estrellas agotan el combustible de hidrógeno en sus núcleos, se expanden drásticamente, volviéndose más frías y rojas en el proceso. El descubrimiento de estas supergigantes rojas en la galaxia. Arco del Dragón proporciona información valiosa sobre la historia de la formación estelar de esta galaxia distante. El estudio de las supergigantes rojas en galaxias distantes, como el Arco del Dragón, permite a los astrónomos comparar las propiedades de estas estrellas en diferentes entornos cósmicos. Analizando su luz, los científicos pueden determinar su temperatura, composición química y otras características, lo que proporciona información sobre los procesos de evolución estelar. Más allá del descubrimiento de estas supergigantes rojas, las observaciones de la galaxia Arco del Dragón también pueden contener pistas sobre uno de los misterios más perdurables de la astrofísica. La naturaleza de la materia oscura. La naturaleza de la materia oscura. La materia oscura, una sustancia invisible y esquiva que constituye una parte significativa de la masa del universo, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. La materia oscura, una sustancia invisible y esquiva que constituye una porción significativa de la masa del universo, ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo. Mientras observaban el Arco del Dragón, los astrónomos detectaron una señal débil que podría ser la firma de una explosión de supernova. Las supernovas, las muertes explosivas de estrellas masivas, se encuentran entre los eventos más poderosos del universo. Y su estudio, puede proporcionar información crucial sobre la distribución de la materia en las galaxias. La detección de una supernova en la galaxia Arco del Dragón podría ofrecer información sobre la distribución de materia oscura dentro de la galaxia. Al estudiar, cómo la luz de la supernova se ve afectada por la atracción gravitatoria tanto de la materia visible como de la materia oscura, los científicos pueden comprender mejor las propiedades y la distribución de esta enigmática sustancia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!